No puedo más con este calor, acostumbrado a vivir congelado Cuando tú vienes, yo ya me voy, mi vida gira como un tornado Doy vueltas de aquí para allá, algún día tendré que descansar Doy vueltas de aquí para allá, alta tensión y vuelta a empezar Qué silencio tan cercano, no abriré la puerta a extraños Como un opero en su atago, un viejo edredón me ha secuestrado Doy vueltas de aquí para allá, algún día tendré que descansar Doy vueltas de aquí para allá, alta tensión y vuelta a empezar Doy vueltas de aquí para allá, algún día tendré que descansar Doy vueltas de aquí para allá, algún día tendré que descansar Doy vueltas de aquí para allá, algún día tendré que descansar Doy vueltas de aquí para allá, algún día tendré que descansar Doy vueltas de aquí para allá, algún día tendré que descansar Doy vueltas de aquí para allá, algún día tendré que descansar Doy vueltas de aquí para allá, algún día tendré que descansar